Saludo con gusto a Rubén Moreira, líder de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Guillermo, por tu llamada, por la posibilidad de comunicarnos. Diputado Moreira, estamos a pocos días de que termine el periodo ordinario de sesiones que inició en febrero. Quedan tres sesiones únicamente. ¿Cómo esperas que sea esta última semana, no solo del actual periodo, sino de la actual legislatura que culmina así sus trabajos? Va a ser muy intensa porque se están votando temas trascendentales. Acá en Cámara de Diputados, hoy está saliendo la iniciativa para que el gobierno pueda tomar recursos de las Afores y utilizarlos discrecionalmente. Ya llegó de Cámara de Senadores dos minutos, una para modificar el juicio de amparo, lo que significa la pérdida de derechos de las y los mexicanos y torpear el núcleo central de nuestra Constitución, que es el Sistema de Defensa de Derechos Humanos. Y por el otro lado está esta famosa ley de amnistía que se traduce en la ley de delación y en la ley de impunidad. Como bien refieres Rubén Moreira, en estos días deben quedar aprobadas las iniciativas que han denominado de la venganza, así les llaman, la de pensiones que has referido y las que tienen que ver con el amparo y la amnistía que también has mencionado. En el caso de la ley de pensiones que ya se aprobó y en lo general en la Cámara de Diputados, el gobierno intenta convencer por todos los medios a su alcance que no se trata de un robo, de un saqueo a los dueños de las Afores. Es algo difícil de creer cuando lo que harán es confiscar, apoderarse de ahorros que son de particulares, no es dinero del gobierno, es dinero de los titulares de esas cuentas o sus beneficiarios. ¿Qué opinas Rubén? El Afores es un dinero, como tú lo dices, que todos aquellos que trabajamos en la formalidad o hemos trabajado en la formalidad tenemos, incluyendo los herederos de personas que estuvieron en esta circunstancia y murieron, incluyendo quienes están en el extranjero pero tuvieron un trabajo formal en algún momento en México. Es parte del patrimonio, está en una cuenta identificada con el nombre de cada uno, en una institución que asemeja a una bancaria o en una subsidiaria de una bancaria, y por lo tanto es dinero que tiene propiedad. Ahora el gobierno quiere tomar una parte de eso para utilizarlo. Dice, fuera de la iniciativa, que es para apoyar otras pensiones, pero si uno lee con cuidado la iniciativa, pues no mencionan cifras fabulosas que luego algunos políticos de Morena mencionan, tampoco dicen con claridad cuánto se aumentarían las pensiones de los trabajadores en activo. Lo otro que hay que señalar es que este dinero se va acumulando porque hay mucha gente que no sabe que lo tiene, entonces se quedan activos, hacen cálculos actuariales, saben cuánto pueden ellos tomar. Sin embargo, el gobierno tiene la posibilidad de comunicarse con todos los que estamos en esas condiciones y decirnos, o tienes derecho a una pensión, o puedes retirar tu dinero, o eres heredero de un dinero. Con lo que pasó en el COVID, pues mucha gente. Sin embargo, prefieren callar, acumularlo. Yo te comentaría, Guillermo, que vi los precriterios de la Secretaría de Hacienda, que nos entregaron en el pasado mes de abril, y las condiciones financieras del país para el año que entra, son muy difíciles. Aumento de deuda, aumento de inflación, nulo crecimiento, no hay dinero para muchas cosas. Creo que están buscando dónde tomar dinero para cubrir su déficit. Diputado Rubén Moreira, he escuchado muchas críticas a las reformas legales que tienen que ver con el amparo y la amnistía. El principal argumento es que se atenta contra los derechos humanos de las personas y que son reformas inconstitucionales. ¿Cuál es tu opinión de estas dos reformas? Ya fueron, por cierto, aprobadas en el Senado, y ahora serán discutidas por ustedes en la Cámara de Diputados. Primero la de amparo. El núcleo central de nuestra Constitución, desde el 2010-2011, es los derechos humanos, los derechos humanos que todos tenemos. Y con las reformas que se hicieron, además, se trata de garantizar un ejercicio amplio, progresivo, por lo tanto no se pueden dar pasos para atrás, donde el centro sea que cada vez disfrutemos más de los mismos y garantizar ese disfrute. Bueno, pues, en aquellos tiempos se hizo una reforma también a la ley de amparo y se generan dos cosas. La primera, por un lado, que cuando alguien presente un amparo, los efectos ya pueden ser generales. Es decir, si mañana se va a destruir el bosque de Chapultepec y una persona presenta un amparo, pues, tiene efectos para todos. Se suspende la obra para todos. O lo que pasó con los famosos libros de texto, que una mamá interpone un amparo y entonces se suspende la distribución de los libros de texto. Se suspende la destrucción del bosque, tiene efectos para todos. Se suspende la distribución de los libros, tiene efectos para todos. Esto lo quiere determinar Morena. ¿Qué va a provocar? Pues, que no se puedan ejercer plenamente los derechos humanos en los términos en que está el artículo primero de la Constitución. Segundo, que solamente quien tiene dinero, pues, va a recurrir a abogados y podrá defenderse. Y el que no, pues, ya no. Y el tercero es que se utiliza el argumento de que los jueces tienen mucha discrecionalidad. Y esto no es cierto. No es así. En esta venganza contra los jueces, pues, realmente la venganza es contra las personas. Esa sería la reforma en materia de derechos humanos. Lo que es la reforma está en amnistía. Bueno, pues, no se piensa en los derechos de las víctimas, que también se tienen que cuidar. Y pareciera más bien una ley de delación. Es decir, te perdono siempre y cuando aportes pruebas contra otras personas. Y es además atemporal. Las amnistías, porque al final la amnistía suspende la sanción, pues, deben ser por algún tema muy específico. Es que es parejo, ¿eh? Esta reforma a la ley de amnistía le da al presidente toda la autoridad, Rubén, para liberar a cualquier prisionero, aunque esté encarcelado por un delito grave. El presidente se convierte con estas dos reformas en un hombre que tiene facultades de un monarca del siglo XIX, del siglo XVIII, del siglo XVIII, donde puede liberar personas, donde para defenderte de él, pues, cada vez tienen menos recursos. Él mañana puede decir que pase por arriba de tu casa una obra y que esa obra se considere de interés nacional y entonces tú no tienes la manera de defenderte. Y, bueno, o se despide una ley y no te la aplican a ti porque tú tienes la posibilidad de pararte, pero los que no obtuvieron la posibilidad, si no la aplican, son pasos hacia un régimen donde no haya respeto a los derechos humanos, no haya posibilidad de defensa y donde se puedan tomar determinaciones amparados en beneficios colectivos, pero en realidad, pues, pasando sobre derechos de las personas. Diputado Moreira, ¿acabarán las tres iniciativas de la venganza en la Corte, como tantas otras reformas legales en el actual gobierno, por ser inconstitucionales? Sí, vamos a ir a la acción de inconstitucionalidad, vamos a tomar el acuerdo de las y los diputados y vamos a ir a la acción de inconstitucionalidad y seguramente ahí vamos a frenar las tres cosas. Entonces, yo estoy cierto, pero por lo pronto se muestra una intención y por lo pronto le digo a los electores, esto de poner todos los diputados en un lugar y los senadores, pues, no es exactamente lo mejor. Miren lo que nos está pasando ahora. Sin necesidad de las minorías, ellos van tomando determinaciones que son un perjuicio. Esto del amparo, pues, imaginemos, este, se puede estalar la selva completa de la península de Yucatán y no habría forma de pararlo. Pero además, déjame verte, Guillermo, que el artículo que se pretende modificar tiene otros temas, por ejemplo, la quiebra, la extinción de dominio, este, que están ahí y que ya no habría forma de obtener una suspensión. Y se requiere solo mayoría simple, por lo cual no hay duda de que Morena conseguirá la aprobación de estas iniciativas, tanto en la Cámara de Diputados como en la de senadores, Rubén. Sí, claro, esa parte, este, hay que dejarlo claro, va a aprobarse. Pues ya veremos qué ocurre en estos últimos días del periodo y de la legislatura y ya lo estaremos comentando. Diputado Rubén Moreira, líder de la fracción del PRI, gracias por estar aquí. No, hombre, al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias, Rubén, hasta pronto.